A ver, que alguien me diga, ¿dónde está Juan López? ¿You see him? ¿Dónde está Juan López, eh? ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo, Jenny? ¿Estás enferma? Mi corazón estaba destrozado, pero mi mente estaba fuerte y firme. Este puede retomar mi vida. Que me permitas el gran honor de ser tu representante. Mariposa de Barrio, a las 8 p.m. 7 Centro. Las noches de Telemundo. Tienes que verlas. ¡Gracias!